bueno amigos ahora les cuento que andamos en el cafetalón en santa tecla aprovechando que la despedida del año escolar de mi hijo venimos a grabar un poquito para subirles un poquito de contenido y ver qué se puede hacer aquí en este lugar los precios y las entradas los horarios todo ahí lo voy a estar dejando en el recorrido que les voy a hacer de este lugar así es que espero que se queden acá y que lo vean todo hasta el final no leyeron ni leyeron las indicaciones los chicos se van corriendo les cuento de que se paga un dólar por entrar al área de piscina vamos a ir a ver qué aquí está la semi olímpica en esta imparten cursos de natación por parte de el cafetalón creo qué bonita está qué bonita es esta piscina qué bonita es esta piscina si solo para los que pueden no si si pueden saltarse aquí es un metro un metro ah un metro allá 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 a la mitad quizás cambia va y dan cursos de natación lo único que habría que ver igual en la página de facebook de ellos me imagino los horarios y los costos hay que ducharse antes de meterse a la piscina me imagino como pueden ver aquí está bien bonito cerca de san salvador y económico se puede decir al menos lo que es la entrada a la piscina cuesta un dólar por entrar al cafetalón no le cobran este está abierto el área de la piscina de 8 a 4 de la tarde a continuación les mostraré las otras áreas con las que cuenta el cafetalón y aquí nos encontramos a los chicos de la alianza en su entreno y aquí nos encontramos a los chicos de la alianza en su entreno y aquí nos encontramos en una de las canchas del cafetalón pero déjenme decirles que estas canchas no son gratis las rentan allí en la caseta usted puede pasar o con previo aviso rentar una cancha de estas si usted quiere venir a dar un subpartito acá pues déjenme decirles pues que se paga ahí voy a tratar de dejar los precios para que se den cuenta eso no se den cuenta eso no vamos a ver por aquí que hay veo que hay un área de juegos vamos a ver los más chiquitines y no tan chiquitines si usted quiere venir a recordar cuando era niño pues aquí lo puede hacer o quiere traer a sus hijos a sus nietos a su sobrino lo puede traer que bonito ven están haciendo toda la decoración para navideña ya en la noche se va a ver súper bonito esto miren 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 lástima que no es de noche no las vamos a poder ver encendidas pero igual si usted puede darse una una pasadita aquí de noche pues y venirse a tomar la respectiva fotita hágalo ya todos los árboles los están adornando esto se va a ver bonito bonito ya en la noche todo esto encendido vamos a seguir caminando vamos a ver que viene miren pues se va a hacer una chulada ya lleva a la niña disney y ya le lleva a la retencia de bebé tiene traje de baño pues ahí hay traje de baño y flotadores también quieren andar en bicicleta ahí están las bicicletas bicicletas de todos los tamaños hasta para que ella vea su bebé ahí tienen muchas bicicletas vamos a dejar vamos a dejar ahí los precios por si alguien se atreve hasta que horas están ustedes acá de 8 de la noche y viene gente en la noche mire yo creo que es muy temprano cierran va porque hoy en la época navideña con esos adornos el 24 de noviembre va a estar llenísimo primero Dios les vaya bien vaya cuídense chicas tienen un montón de bicicletas ellos miren y vamos a verlo donde están los patines también creo que alquilan patines veamos ese ese creo que es el rótulo del del evento que van a tener el 24 de noviembre dicen que lo van a inaugurar hay que estar pendiente aquí hay un vivero miren tienen un vivero como se llama un huerto como un huerto casero miren que bonito es hay tomates orégano chipilín repollo ahí está una matita de berenjena miren que bonito estos son chiles ve chiles verde ve miren que bonito esos chiles ve ahí están los chiles ve si usted quiere traer sus mascotas ve no dudes traigalos solo que sea responsable va hay que limpiar los gallos ensucian están los preparativos ya para que el día de la inauguración de las luces ya esté todo listo la señalización para la bicicleta para los que corren para los que caminan quiere bebida aquí hay un licuadito un cafecito aquí le pime ve puede sentar miren aquí van a ver más luces aquí hay otras mesitas pueden acertarse comer sus alimentos hay más bancas aquí está ahí ahí dice parque canino dice ah ahí está la entrada ve la entrada para que usted pueda entrar con sus mascotitas ve ahí están esos adornos ve aquí están el árbol y los adornos ve bueno todavía están adornando están adornando miren están trabajando con todo para que usted venga y disfrute de esas luces vamos a seguir caminando miren miren esas luces pueden se toman la selfie adornando todos los árboles están ordenando quiero decir adornando ya les voy a mostrar un pedazo donde está el área de comida pueden encontrar agua pueden encontrar bebida y también comida hacen almuerzos pupusas hortas y todo un poquito esa caucha que está es la que les podían prestar dos botines hay baños hay como tres áreas de baños hay más canchas más canchas pero la mayoría son de fútbol pero sí sinceramente no estoy muy 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 de acuerdo en que ni una canchita haya disponible así como cuando vienen estudiantes que se las puedan facilitar bueno ya voy a ir a averiguar a ver si si hay alguna que se pueda usar sin tener que pagar vamos a ir a averiguar eso porque si es que ni una es gratis estamos un poquito mal porque pienso yo no que si queremos fomentar el deporte la salud mental de los niños pues ciertos espacios deberían de ser más abiertos pues más canchas más canchas y más canchas aquí dice que hay un anfiteatro vamos a ver un anfiteatro más canchas más canchas más canchas más canchas más canchas más canchas déjenme contarles que el clima aquí sí está súper fresco el clima sí está es que muy bonito para ver ustedes pueden apasarse mucho rato acá bueno hay que ganar de hacer eventos aquí está la cancha de de básquetbol vamos a ir a averiguar si está gratis o también se pagan no sé bueno hay que preguntar no menos que nos pueden decir no sé no sé más adornos magriños chulava chulava aquí hay un gimnasio al aire libre chalecitos chulava un un lands y hay un todo bueno Y más canchas Más canchas Está muy bonito la verdad Hay espacio donde ir a dar vueltas Y déjenme contarles que Pues que mi hijo Anda con Sus compañeros Decidieron traerlos acá A la despedida Bueno, ni lo miro creo Ahí anda mi hijo Jugando con sus compañeros Bueno amigos Hasta aquí vamos a ir dejando este videito Y gracias por habernos acompañado Y si no se han suscrito Suscríbanse a nuestro canal Y de esa manera Puedan seguir viendo nuestros videos Nos vemos hasta la próxima Ahí están Divirtiéndose ¡Suscríbete! 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 Gracias.